¡Criaturitas! Bienvenidos a un nuevo DecoVlog Hoy vamos a darle unos detallitos a la terraza ¿Qué le falta? Unos cositos así Primer paso, poner la bugambilia en su sitio La vamos a podar también y tal Pero bueno, el primer paso es ponerla y ver que cortamos A ver si también esta coge más fuerza Pero antes, ya que la tenemos apartadita Vamos a pintar este muro, los demás también Pero vamos a empezar por este, que seque y la colocamos Porque Ejem le hace falta Bueno, lo que vemos es que ahora al soltarla Está batada allí para que se mantuviera al lado Al soltarla, pues claro, el techo hace aquí como No sé, para todo Vamos a cortar estas de aquí menos el gordo Como para que pueda venir más aquí Y luego ya que crezca sobre la pérgola Una buena peladita le hemos dado Le hacía falta, a ver si con esto coge fuerza La cosa, pues no sé Parece que va a quedar mejor de lo que pensaba Porque yo solo tenía en mente coger Y que se fuera hacia arriba Nuestra idea es que quede encima del techo Y que bueno, no abajo No sé si alguna vez se ha malinterpretado Lo digo más que nada por el tema del jazmín Que creo que también nuestra idea es pasarlo todo por encima Rollo que cuando te alejas Te vas por ahí del terreno Encima quedara chulo No, abajo, abajo nada Vale, pues si acaso, eh Bueno, pues mi idea era hacerlo todo así Peinarla hacia ahí, ¿no? Pero es que tiene algunos trozos como tan largos Como ese Eso, olvidaos, eh Eso se va a destruir Unos trozos tan largos Se puede hacer así y así Ah, eso me emociona Porque también me encantaría que fuera hacia ahí Entonces vamos a... Bueno, se va a tener que atornillar algo ahí Para que coger con cuerda, ¿no? Entonces, bueno, a ver Seguimos y os voy mostrando qué tal Bueno chicos, me ha encantado leer mensajes Diciéndome Has tapado el camino a la piscina A la plataforma Y yo, he tapado el camino Y claro, yo me centraba como en aquí ¿Qué he hecho? Y es por el huevo Tenéis toda la razón Me encanta que lo tengáis tan controlado Y me podáis decir estas cosas O sea, me ha encantado Eh, sí Ni Estelo ni yo Caímos en eso Estábamos preocupados de dónde meterlo Ahí quedaba bien Y... Exacto Camino Y... Voy a ver cómo lo soluciono Porque no creo que sea tan fácil Como moverlo hacia ahí Voy a ver Desde luego el primer paso que he probado Ha sido moverlo hacia allí Por supuesto Primero optamos por la opción sencilla Porque a veces funciona ¿Tendríamos suficiente paso? Tendríamos suficiente paso Así que... Bien Lo que pasa es que Queda... Tendría que mover la mesa Las luces ya ñé Entonces Estelo propone Poner el huevo allí En esa esquinilla Y el sofá aquí Y a mí... ¡Ay! El sofá no me... Pues como que no me apetecía moverlo Y también me da palo Tapar estas maravillas De geranios Pero bueno Por probar Por mover No pesa demasiado Así que... Lo probamos Y os lo enseño A ver qué tal Ese culito Un pasito más Casi terminada Bueno, casi terminado El trabajo de la bugambilia Y nada He decidido quitar No sé si os habíais fijado Porque tampoco lo había comentado Tenía un tronco aquí Es que era muy curioso Porque hacía justo Este semicírculo El tronco mismo Era como si abrazara Aquí la base ¿No? Y se iba para allá No sé si os habíais fijado Yo creo que con el ojo que tenéis Muchas o muchos Os habríais fijado Total Que lo he quitado Porque Me parece que aquí Para acceder a la silla Y el paso Como hacía Como así el tronco Aquí pues ya viene O sea, pasas ¿Eh? Lo que pasa es que Pasas Lo justo para pasar Entonces He quitado este tronquito Tampoco queda tan mal ¿No? Era para como Un embellecedor Pero lo he quitado esta vez Este lo está ahí Tiene todas las manos Ya es un desastre este hombre Pero ya vamos terminando Estamos intentando O bueno Yo le voy dando instrucciones Pobre De que El máximo de ramas Vayan hacia ahí Para que allí me quede Es que me apetecería un montón A mí la línea recta Que tiene La edificación Del invernadero No me gusta Que termina en recto ¿No? Lo hicieron así Entonces Pues creo que allí Una bugambilia frondosa Disimularía Estas líneas rectas Y sería Una buena solución Low cost Eso sí Ostras yo Hablando del paso Es que se pueden meter Hasta aquí Es maravilla Estas sillas Molan mucho Se pueden meter muchísimo Bueno mira Y mira el trozo Que me quedaba a pasar No sé Porque las tenía Mira las tenía así Rollo así No sé Y si las pongo así Es verdad que quedan Más monas así El concepto Todo el conjunto de mesa ¿No? Pero así Me protege más La suciedad del cojín Y aquí por ejemplo Se tiene muchísimo más paso Pasa es que No sé si quiero tanto No sí Pero es que Sabéis que pasa Fusta pasa por aquí Y como es una perra Hiper feliz Siempre va con la cola ella Toda tiquitiquiti Y me acaba de Es que acaba de pasar Y me mira Me da unas hostias A las flores Y me las deja Medio para allá En fin Pero bueno Mírate esto Qué trozaco va a pasar Tú La perra feliz Siempre Tiquití 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 Siempre feliz Tú Siempre feliz Sí Siempre feliz Ay Nos ha contestado Siempre feliz Fusti Di Contesta Sí Lo tenemos chicos La bugambilia está lista Así queda en esa parte ¿Veis? He querido dejar aquí unos cuantos Porque os he dicho Que no es para ir encima Lo gordo está ahí Pero bueno Alguna cosita Es que ¿Sabéis cuándo Se ha puesto muy bonita Algún año? Que desde el invernadero Se ha visto toda la flor He hecho fotos Y stories En Instagram Y Me lo habéis comentado Queda súper chulo Bueno Yo nunca Es que De verdad Ni el plano Quiero hacer Siempre intento esquivar esa parte Venga Vámonos aquí Os hablo Pero a ver Es un vlog Y se termina viendo Porque es Muy fea ¿Por qué no hago Absolutamente nada ahora Y paro aquí? Bueno Primero Porque tiene que haber Un sitio donde paras Porque si no No terminaríamos nunca ¿No? Bueno Pues ahora mismo Lo que estamos haciendo Estamos parando aquí Pero esto es otro proyecto Y va a ser muy guay Creo Creo Que os va a gustar mucho Yo tengo muchísimas ganas Me gustaría que fuera este Bueno Pronto Esta temporada Esta primavera Este verano ¿Vale? A ver si llegamos Si lo hacemos Pero Que sepáis este detalle también Porque a lo mejor lo veis Y me decís Ay, estoy ahí No vais a hacer nada Sí Está todo Todo Pero todo Planeado Ya sabéis que Lo planeo con mucha antelación Todo Porque bueno Lo disfruto muchísimo Y para mí es un placer esto ¿No? Así que nada Vamos No hemos hecho esto todavía Vamos a tocarlo Chicos Que no O sea Que no Que no Es que ni lo he grabado No El sofá Aquí es espantoso Mal Fatal La mesa Hay que moverla mucho Para ahí La alfombra Descentrada Luces Descentradas O sea Es un desastre Que no Entonces Se queda así Ya está Mira Os lo muestro Pasamos Perfectamente Tiquití ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todas las preocupaciones? ¿Se han ido o no? Bueno Aquí están ellos ¿Eh? Vale Le pondré algo encima En esta mesa Algún día Los cojines Algún día Ya lo sabéis Tenemos Un pinche tareas Fusta En su felicidad Más grande Que es encima De la gente Es un bebé Vale A ver ¿Balancea? Le va a entrar el miedo ¿Es una cagada? No No Vale A dormir A dormir En su felicidad La energía A que Le va a entrar En su felicidad He salido de Begisc con las manos vacías Pero de Lidl no, eh, mirad No ha llegado a 10 euros, monada No tengo ni idea si es de interior o exterior Me gustaría que fuera de exterior Yo compro plantas sin mirar dónde Bueno, pues eso, que de Lidl han caído cosas, eh Bueno Lo necesitaba, un insecticida Creo que la Monstera tiene pupa Esto me ha gustado mucho, este cable Porque yo tengo de los que ya tienen una medida fija Esto es bovina Es para las plantas, eh, cuando se van Tengo los rosales Bueno, tengo unas cuantas plantas que tengo que atar Y esto lo que me gusta es que lo puedes poner Cortar a la medida que necesites A veces estos que tienen una medida fija Son más robustos, pero claro Como no te llegue, a ver qué haces, ¿no? Ah, después he cogido la opción en pinza Estaba a dos y pico Cada cosita de estas Vienen 30 pinzas, está bien Y, 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 y Jamás he probado una kombucha Jamás, será mi primera vez Y, 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 y ¿Qué más? Ah, abono así En estas bolitas A ver qué tal ¿Qué más? Ah, y esto, lo demás es comida Ay, que no os enseño Bueno, tengo un, un, un antimosquitos Pero suelen ser un poco feos He visto este que parece un poco colonia Fragancia fresca Eh, citronela Yo, en verano Estoy obsesionada con la citronela No puedo con los mosquitos Mi caja de jardinería Ejem Eh, ya hablaremos de esto Bien, ya hablaremos de esto Hasta fusta está emocionada Hasta fusta Me pedisteis pañuelo en la mesa Y aquí está No es un pañuelo, pero, eh Necesitaba más gramaje Lo he sacado Y nada, es que no le he llegado ni a colocar Lo he puesto encima de la mesa Y digo, no, 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 no Necesita más gramaje, de verdad El pañuelo en terraza Que nunca lo había probado Se ve demasiado fino, vaporoso Eh, no Necesita aquella consistencia De terraza Ya cuando pasamos a la terraza Un poco más grueso todo, ¿no? Bueno Si lo intentéis, súper bien Si no, dejémoslo en cosas de mi cabeza Por lo que he puesto Mirad Bueno, lo tenía en la estantería Lo puse Eh, pero ahora está aquí Un camino de mesa arrugado Eps Buena opción, eh No hay pañuelo No pasa nada Camino de mesa arrugado En vez de ponerlo Lo típico, ¿no? Me voy aquí a aquí Que me quedaría muy mono Mira yo este toque así Y para mí ya tiene el grueso Bueno Estoy contenta ¿Estáis o no? Bueno, vamos a darle la vuelta De reconocimiento Para ver si Tengo vuestro aprobado total ¿Sí? ¿Tenemos el aprobado? Yo creo que sí, ¿eh? Desde aquí Desde aquí, desde aquí Tenemos aprobado Chicos, me cruje la barriga Vamos a hacer una merienda Estelo y yo aquí Estelo Ay, Estelo Martín está con su padre Vamos a preparar una merienda Nada Unos croissants Que he ido a comprar Ay, por cierto En la bandejita Guardo el mantel, ¿eh? Es que el mantel Lo pongo cada día Bueno, estamos comiendo aquí cada día Entonces, para no guardarlo Como aquí Bueno, está bajo techo Pues lo dejo aquí el mantelito este El quita manchas Quita manchas Sí, ya me gustaría ¿Te imaginas? Quita manchas No Es un No sé cómo se llama Soporta manchas Un Bueno, que Se mancha Pero Le cuesta más Joder Si me sale En edición Lo pondré por aquí Pues nada La página es 10x10 Es que me lo habéis estado pidiendo A raíz de verlo por aquí Estos días 10x10 se llama la página Súper barato Y monada máxima Nada Tres croissants ¿Por qué tres? Si somos dos Había una oferta Oye, tres croissants A uno y pico Pues mira Y esto que me encanta a mí Si vais a algún supermercado de Menorca Lo encontraréis Hay unas bolsas con varios Estelo lo odia Escucha Mira Yo voy a decir las dos versiones Estelo lo odia Dice Es pagar para respirar Qué cosa más insípida Palabras textuales de él Aparte Siempre que los ve Dice lo mismo Qué cosa más insípida Y a mí me encanta Es una Como una No sé Como una coca Un poco insípida Pero es que a mí me encanta Ay, sin chocolate Y con chocolate Yo qué sé Probadlo y veréis Los croissants son Croissants normal Venga A comer Bueno, me habéis visto antes Mirar colchonetas Para la tumbona En Yisk Bueno Pues al final No me quedó ninguna Esto que le pondría mantita Y un cojín Que tenía en Natura De hace años Ya os lo conté En un par de vídeos anteriores Cuando montábamos la terraza Pues eso es lo que voy a hacer Me los miraba por rollo tal Ya os había dicho Que me había aburrido Un pelín de esto Que está un poco gastadete Ya pobrecito Pero bueno Este verano Todavía seguirá con nosotros Y lo voy a apañar así Con este toque así ¿Veis? Es que es súper bonito el tejido Es así gruesa ¿Sabéis? De terraza Como os decía Del mantel Con una línea aquí Y el cojín Pues a conjunto ¿No? Bueno Después También quería enseñaros Ah, espera Esperad Voy a seguir Porque me fui a Natura también Y en Natura Me quedé Esta vela De citronela Me hizo muchísima gracia Porque tiene Un mosquito aquí Vi el mosquito Y dije Ay, qué mona Bueno, es blanca y tal Y que sea así Que tenga esto irregular ¿Veis? Me gusta mucho Entonces, bueno Me la quedé Y la he puesto aquí Otra cosita No encuentro los cojines Que tenía aquí ¿Os acordáis? Los del año pasado Los cogí en Bauhaus Cuando me fui a la tienda De Bauhaus en Mallorca Que he cogido Dos cojines para aquí Es verdad que querría Algo más cómodo Os lo he dicho mil veces Pero de momento Pues iba a sacarlos No los encuentro No sé dónde están Ay, en fin Pues eso Lo último que os quería comentar De por aquí Que esto ya Bueno, ya lo habéis visto ¿No? Es el chichit este Que también lo he dejado aquí El anti-insectos No mosquitos solo ¿Eh? Anti-insectos Y esta receta Que es súper interesante Está en el curso de Tatatatatata Como era Eh... Productos Haz tus productos Naturales del hogar O tus productos del hogar Recetas naturales Algo así Y este curso está En el bundle En el pack de cursos De este de oferta limitadísima Os cuento más sobre él Porque en Instagram Me he hablado mucho de él Pero por YouTube no Y sé que no estáis todos Entonces me parece tan interesante Que os lo cuento Vale chicos Me siento un ratito aquí Para explicaros bien Lo que es el bundle Que el bundle No es más que Pack Significa un pack En este caso es Un pack Con 90 cursos Voy a empezar diciendo que Los que habéis estado viendo Estos días Los stories de Instagram Ya sabréis Tendréis Toda la información Prácticamente Porque Eh... Ya la he estado dando ¿No? Y después O sea Es decir A lo mejor Si os queréis saltar Aunque bueno Voy a hacer un repaso Aquí voy a hablar con más calma ¿No? Porque estoy dando la información Por stories Y me siento como que Tengo poco tiempo Y que voy a tebalada Aquí Eh... Voy a hacerlo más tranquila Y voy a hacer un repaso De los cursos que hay Porque Yo de verdad No sé cómo expresar Eh... Lo interesante Que es Y lo... Bueno Yo estoy Estoy enganchadísimo En realidad Ahora os cuento Bueno Pues eso Después Otra cosa Si estáis viendo este vídeo Después de El jueves Saco el momento Eh... Para explicarlo en Youtube Porque bueno Lo hice un año ya Eh... Porque es la... Es la tercera vez Que promociono este pack ¿No? Los chicos del bundle Contactan conmigo Y me dicen Mira Eh... Volvemos a sacar El bundle Porque el bundle Se saca Es que no sabría deciros Pero Cada dos años Cada año No sé Cada... Mucho tiempo Y solo está disponible Una semana Bueno En este caso Para ser exactos Nueve días ¿Vale? Bueno Pues eso Es una promo Muy puntual Que dura muy poquito Muy poquito Porque es un chollo padre Y se hace así Muy concentrado Y después ya Cada creador Cada profe Vende sus cursos A su precio Porque es lo que vale ¿No? Bueno Pues eso Termina el jueves A las 11 Os cuento Lo que es en sí ¿No? Un pack De 90 cursos Con unas temáticas Super interesantes Enfocadas a la mujer ¿Eh? El tema es Lifestyle Que es estilo de vida Y hay de todo Empiezo con el listado Y os digo que es largo Empieza por Un taller de amor propio Es el primero que sale En la lista ¿No? Autoestima Curso de autoestima Y empoderamiento Gestión del estrés Y de la ansiedad Yo es que Cada noche Me pongo a hacer uno Porque estoy Enganchadísima Después Acabar con los pensamientos negativos Y la preocupación Super interesante No lo he hecho este He hecho muchos Porque he hecho muchos Pero a esto De autoestima todavía no me he puesto Y mira que me hace falta ¿Eh? Reto 21 días De Bueno Para reducir la ansiedad Comunicación para parejas Hay algunos también De parejas Que oye Muy bien Curso de pareja Reto de convivencia Me parece super interesante Después Nutricosmética Un año para cuidarse naturalmente De recetas para cuidarse De manera natural Con ingredientes naturales Hay Para cosmética Y para limpieza Este sí que lo he hecho Y me parece Vamos Lo más A mí Y es como que me ha hecho pensar Es que super interesante Llego a tener No sé cuántos productos Que compro en el super La chica Te pone un ejemplo Bueno Es que es muy guay Vale Un año para cuidarse Belleza Programa Epilates Ocho pasos Para alcanzar El bienestar Crea tu vida Con yoga Vale Otro de yoga Yoga facial Y drenaje Linfático El de yoga facial Lo quiero hacer Porque yo con la cara Soy como así Como muy preso Y me hago mis cosas Yo hago Yo para la cara Hago así Después aquí así Y aquí así Estos son los tres pasos Que yo hago Cuando por la noche Me pongo la crema Pero estoy segura Que de este curso Sacaré más cosas Bueno Dichas por una profesional ¿No? ¿Qué más? Me voy a saltar un poco Porque si os tengo que decir Los 90 Es muchísimo Comer sin mitos No hagas dieta nunca más De las Happy Sisters Seguro que es súper interesante Trabajando en atracón Si alguien está con atracón Súper interesante ¿Qué más? Ayuno intermitente Este se lo tendría que leer Estelo Porque Estelo hace Muy de vez en cuando Y aquí te explica Cómo hacerlo bien Ayuno intermitente saludable Así que este se lo haré Se lo pasaré a Estelo ¿Qué más? De veganismo Cómo hacerse vegano Desayunos veganos Dulces veganos Carnes veganas Cómo consigo la proteína ¿Vale? Para veganos Hay unos cuantos ¿Qué más? Después de recetas Cocina La tarta perfecta Batch cooking Cocina una hora Y cena toda la semana Vamos Este estuve hablando Con mi hermana Emma Y este Emma lo quiere Imagínate Te pones un día Y tienes todas las penas Me parece lo más ¿Qué más? Bueno Comidas pim pam También rápidas Rápidas y saludables Vale Después vamos con la casa Vale Acabamos de dejar Autoestima Estrés Yoga Bueno Vegano Alimentación Y ahora pasamos a Casa Armonía y orden en casa Este no lo he hecho Pero he visto que también Súper interesante Feng Shui Para un hogar saludable Es que Y no estoy ni en la mitad Creo Transforma tu hogar Con pintura natural Este es de Crea, Decora y Recicla ¿Conocéis? Crea, Decora y Recicla Tengo toda mi casa Pintada con Crea, Decora y Recicla Esta pintura He hecho el curso Hace Hay como tres bloques El curso lo da Neus La propietaria De Crea, Decora y Recicla ¿No? Y te explica Cómo pintar una pared Cómo transformar un mueble Así bien Todos los pasos Bien explicados Da gusto Ver cómo maneja La muñeca Esa mujer Con el pincel Y después Cómo transforma Un objeto decorativo De algo Que a lo mejor Ya ibas a donar A un jarrón Oh, yo me encantaría hacer eso Un jarrón Espectacular Bueno ¿Qué me ha parecido Súper interesante? Yo He pintado ya varios muebles La ves a ella Como te lo explica Súper bien Pero el tema De los barnices Es todo un tema ¿Eh? Porque en Crea, Decora y Recicla Tiene como Una gama De unos barnices Que le dan a la madera Un tono más gris Un tono más Naranjado Un tono más natural Y ella Al sobre del mueble Que transforma Le da Le da un barniz ¿No? Y yo eso Pues la verdad Nunca había caído En darle el toque Que quiero a la madera Con barniz Me ha parecido Súper interesante Ella lo explica Cuando ponerlo Cuando aconseja Que sí es imprescindible Cuando no Vamos, yo esto Lo aconsejo muchísimo ¿Cómo crear tu fondo de armario? Hemos dejado casa Y con todos los demás Vamos a armario ¿Cómo crear tu fondo de armario? Juega con tu imagen Diu Vístete Que vienen curvas Interesantísimo Después Cómo hacer la maleta Bien hecha Después hay tema Mujer Fertilidad Menstruación sin dolor El suelo pélvico Este lo he hecho Porque necesitaba Tener más información Sobre el suelo pélvico Y vi el curso Y fui de calle Súper interesante Es una hora Los cursos hay Que son larguísimos Bueno, larguísimos Sí, largos Para hacer en días Yo tengo algunos De marketing empezados Y son muchas secciones ¿No? Pero por ejemplo Este El de suelo pélvico Es una hora Una chica Que te O sea Lo explica tan bien Todas las partes Exactamente Qué es Qué ejercicios Qué consigues Con esto Bueno Hacer primero un lado Después otro Vamos, un mundo Que todas Deberíamos Desde luego conocer Y el curso es divino Ella no lo llama curso Lo llama taller ¿Vale? Ya os digo Es una horita En vídeo Y aprendes un montón Vale ¿Qué más? Suelo pélvico Vale Después ahora viene Otro bloque De viajes Viaja por Europa Con bajo presupuesto Hola Tengo que hacerlo Viaja seguro Y sin sobresaltos Viajar en familia Este también le molo a Emma Empieza tu vida camper Este lo tengo descargado ya Pero no lo he empezado Vale Supervivencia La maleta perfecta Y ahora entramos Dentro de Lo que es como El mundo emprendimiento O no hace falta Que sea emprendimiento Pero yo lo he clasificado En mundo emprendimiento Y hay Dieciocho cursos De tema Redes Marketing Y para las que Estén emprendiendo O quieran emprender Me parece Vamos Imprescindible Fotografía Lifestyle Fotografía Gastronómica Edición de vídeo Emprende con Instagram Método CAI Que es crecimiento acelerado De Instagram Diseña Tu Instagram con Canva Claves para el diseño De destacados efectivos Las bolitas esas De destacados de Instagram Un curso de reel Que yo ya me había mirado De hacer Y este curso de reel De Patricia Marra Son 290 y pico Si tú lo compras por separado Si te lo compras fuera del curso Vale 200 y pico Y claro No he dicho el precio todavía Siempre hago lo mismo Me emociono con el contenido Y luego es como que Me olvido decir el precio Al final Os digo el precio de esto Todos valen Este 200 y pico 99 50 y pico Hay algunos de 30 Hay algunos de 50 euros Hay algunos de 60 El precio total De los 90 cursos Son 7100 y pico Si te compraras todos los cursos No te comprarías todos los cursos ¿Por qué? Pues porque no Te enfocarías más Hacia mujer y maternidad Y no sé qué Y te comprarías a lo mejor 2 Pero que te compres 1 O que te compres 2 Ya está Vamos Más que amortizado Pero 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 de calle Vale Sigo Vídeos cortos que venden TikTok para emprendedores YouTube Optimización del perfil del LinkedIn Factura tus primeros 5000 al mes Hola Hola Crea tu primer curso online Guía para escribir y maquetar Tu propio ebook Empodérate Esta a María del Olmo La conozco a la profe La conozco no personalmente Porque la sigo por Instagram Y es una crack esta mujer Por lo que el curso También lo tengo pendiente Y lo haré sin duda Comunica con impacto 45 días de creatividad Me estoy quedando sin saliva Y ahora sí por fin El último bloque Que es maternidad ¿Vale? Primeros pasos en la alimentación Primeros pasos para educar en calma Cómo gestionar la paciencia Potencia la autonomía Gestión de pantallas Montessori Integrar una crianza consciente Rituales sagrados Alimentación complementaria Mi niño no come Y etiquetado nutricional ¿Estáis cansados? 90 cursos Para mí son destinadísimos a la mujer Tocando Es que ¿Qué puntos se está dejando? No es que no sé ¿Qué puntos se está dejando? O sea Está todo 50 euros Los 90 cursos Valen 50 euros Y ya os digo Solo que compréis Un curso Fuera del bundle Ya te vale Pues muchísimo más Yo os lo recomiendo Solo hay Hasta el jueves 11 A las 23.59 Os dejo el enlace En el primer comentario De este vídeo Y en la descripción Aquí en más Si desplegáis Os dejaré el enlace Pinchad Y yo Bueno No es que no No os puedo decir Lo útil Que os va a ser Y lo mucho Que vais a aprender O si lo podéis regalar O sea Me parece Regalazo Esto Porque No sé Claro Esta cantidad de información Por este precio Os imaginad ¿No? Bueno Pues ya está Ya os lo he comunicado aquí Porque ya os digo Me sabían mal Los que no me seguís por Instagram Porque no tenéis Instagram O porque no habéis visto Los stories Porque estáis de vacación Yo que sé Cualquier cosa Que sepáis que está Y que yo Me lo he comprado Y os lo recomiendo muchísimo Antes de dejar el tema Una cosita Que me preguntáis muchísimo ¿Cuánto tiempo tengo Para acceder a estos cursos? Vale Tenéis un año La gran mayoría 70 de estos 90 cursos Son online Es decir Pone este Pone el titulito Cuando tú lo has comprado Al lado pone acceder Os dejaré la pantalla por aquí Para que lo veáis Y lo tengáis claro Vas a acceder Y te lleva a la página del creador Y tú ves Este curso vale 149 euros ¿Vale? Porque es el precio El valor que le ha puesto Este profe Este creador A este curso ¿Vale? Pero en el mail Después de comprar Te viene un código Que es de Seis cifras Es un código de seis cifras Que tú pones tus datos Y en vez de poner Tu número de tarjeta Para comprarlo Pones este código Donde pone Si tienes un código Introducelo aquí O sea Yo ya lo he hecho Diez Quince veces Da un gusto Ver el precio del curso Y hacer Poner este código Cero euros Es de verdad Bustazo Vale Pues en la página del creador Y después tienes Todo el curso Como cualquier curso Online Si lo habéis hecho Súper sencillo Todo está Súper bien maquetado Súper limpio Súper claro Con sus lecciones Sus vídeos Vamos Están Divinos Pensad que cada profe Estos cursos Los lucha por venderlos Por separado A un precio Mucho más elevado Y el curso Tiene pues Una calidad O sea No son Como os lo explico No son unos cursos Hechos a propósito Para este pack Rollo Que pudiéramos decir Vale Pues por 50 euros Haremos 90 cursos Que parezcan mucho Pero la calidad Ni que ne No Nada de calidad Ni que ne Ya os digo Yo quería el de la chica Esta Patricia Marra Y valía 200 y pico No me lo había comprado Pues porque 200 y pico Pues bueno Tenía que comprar Y cuando lo vi Dentro del pack Dije No puede ser Que suerte he tenido Pues eso Son cursos Súper top Tenéis Todo un año Desde la fecha De la compra Para descargar Estos cursos Descargar Si son descargables Que no hay tantos O Para canjear El código Que os he explicado Que da gusto Que no pones la tarjeta Pones este código De 6 dígitos Para canjearlo Dentro de la web De cada creador Si Un año Creo que da tiempo De sobra Para tener todo Vale Tú haces tu listita Con todas las webs De los cursos Yo me la voy a hacer Porque Es que yo voy a hacer Muchísimos Muchos Los 90 No Ya os lo digo Pero muchísimos 30 Seguro que voy a hacer Porque me interesan Muchos Me voy a hacer Mi listita Con los enlaces Bueno Con la web Porque luego La contraseña Se te guarda En el ordenador ¿No? Pero Ahí para tenerlos Y seguro Que en un año Mucho antes De un año Yo lo tendré Descargado Yo creo que Si os interesa También vosotros ¿No? Dan tiempo de sobra Así que Súper bien Por el tiempo Si tenéis alguna pregunta Que es posible Que la tengáis Escribidme a Estelamaca Arroba Hotmail.com Y yo os lo aclaro ¿Por qué digo Que me escribáis al mail? Porque si me lo escribís Por comentarios A veces Es probable Que no lo vea A tiempo Y me sabría mal Porque termina el jueves Tiene que ser algo urgente El mail Lo reviso varias veces al día Así que lo veré Y os contestaré ¿Vale? Bueno Ah Se me olvidaba Claro Es que en Instagram Os lo he dicho así Todo aquel que compre El bundle Desde mi enlace Tiene un 15% de descuento En Estelamaca Store ¿Vale? Que también Oye Depende de que pedido A lo mejor el bundle Os sale medio gratis Bueno Solo tenéis que mandarme un mail A estelamaca Arroba Hotmail.com Con el número de bundle Vuestro Cuando lo compráis Os mandan un resguardo Y es un número Que empieza por BL BL Y unos números Me decís Mi bundle es el BL No sé qué Quiero el código de descuento Y yo os mando un mail Con un código Personalizado para vosotros Para que Podéis disfrutar En Estelamaca Store O sea que Como premio Es como Bueno Un regalo Un detalle para vosotros Y ya que sea Vamos Perfecto Cursos Y descuento En Estelamaca Store Si No me dejo Nada Creo Si Que bueno Que lo podéis comprar Estáis en el país Que estéis Si habláis español Supongo que sí Porque si me estáis viendo aquí Si no me entendéis Ya ¿Qué? Entonces Si habláis español Como si estéis En Yo que sé En Canadá Podéis comprar el curso Es todo online Así que Creo que no me dejo nada Y si me dejo algo Ya no sé si tenéis la duda Me escribís Nos vemos En el próximo vídeo Súper pronto Súper pronto Con más aventuras Me creo Maguiberio Vale No Nos vemos súper pronto Con Muchas más cositas Esta vez Tenemos que decorar Cosa por ahí Aviso Aviso que por ahí Vamos a a lo mejor Descansar un poquito La terraza Pero nada Un polín Beso chicos Gracias por estar aquí Chao Chao